Bueno mi gente, vuelvan a compartir ahí, hay aquí abajo de mi casa alrededor de 20 gente, no sé, ¿eh? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Le falta de respeto a usted? Vienen para esa a llevarme, a llevarme el preso para que lo sepan, por favor compartan ahí, no sé cuál es el delito. No sé cuál es el delito verdaderamente, yo estoy dentro de mi casa, no he salido a ningún lado, no entiendo cuál es el misterio, por favor compartan ahí. ¿Cuándo quieras comer o no? No, vamos a comer. Bueno, los dos que ustedes me hablaron, me llevan casi un gran golpe, me alteraron, los dos primeros que llegaron, no me enseñaron una identificación para que puedan subir, si me enseñan una identificación, yo no salgo de mi casa. ¿Pero yo soy incapaz de tu delito? No, no, yo no sé quiénes son, pero yo no sé quiénes son esos dos, por favor no enseñan identificación. Mira, fíjate, no estoy tirando la cara porque no es mi intención, ¿entiendes? Simplemente pienso diferente. ¿Por qué es tu concepto? Exactamente, yo no critico a nadie por el débil, pero ¿por qué no me dicen? Mira, yo soy oficial, no puede salir, ¿ya? ¿No hay problema más? 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 ¿Por qué me obligan a estar aquí, si yo iba a arreglar la vicera de abajo, yo no iba a hacer nada, y por qué no me dejaron, los dos que están ahí abajo, hasta intentaron darme boca, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué no se hicieron? Ah, pero si yo iba a arreglar la vicera no hay problema, yo no sé si iba a ir para ningún lado, iba a arreglar el cachorro ese o lo tengo roto. No tengo problema con nadie, me critico a nadie, pero no pueden olvidarme a hacer algo, por qué no. ¿No hay la vicisleta, arreglar la vicisleta? No, yo también, yo no tengo problema con nadie. ¿No hay la vicisleta, arreglar la vicisleta? No, pero es que al final es el único beso que tenemos, hermano. ¿Quién más nos rodea, ospesar diferente? No. Hombre, no digas eso, ¿eh? Si usted sabe que no es así, usted sabe que no es así. Pero diciendo que abre y abre y abre tu vicisleta. ¿Usted sabe que no es así? No. Usted me dice que no es un caballero, yo soy un caballero. Abre, abre ahí y abre. ¿Por qué es la parte del perno? Pero yo no sé quién es usted. Yo soy un caballero usted. Usted que se ha acostado con un hombre, mi mamá está enferma, tiene la retina del ojo dañada. Si le pasa algo, entonces sí van a tener que meterme preso. Yo no he hecho nada. Mira, ni he gritado, ni he formado mujer. No creo que yo no he hecho nada. Pero si yo fui a bajar la bicicleta, yo no fui a gritar nada ni con el cartel ni con el cartel ni con el cartel. Si tu mamá te enferma, lo primero que tu Que a mí esta esta, lo que tu opinas Primero tu mamá Oye, él estaba bien, pero si se iba a hacer todo ¿Te creyeron que no? No, ahora, ahora que hay 20 gente ahí Que yo no sepa que vienen Yo no sé que vienen todos esos herreros, gente Mira todos esos herreros, gente por gusto ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva la negociación! No te critico ¡Gusano! No te critico No te critico Me respeto para usted Te respeto tus criterios, yo no te critico ¡Viva la revolución! No te critico ¡Viva Fidel! No te critico, perfecto, hermano ¡Patria de muerte! Aquí los hombres de prate no caben Mima, déjalo si yo no voy Ellos no están Déjalo que griten Déjalo que griten Mira, no te alteres ni cosas luchas Yo no voy a hacer nada Y ellos pueden gritar abajo todo lo que quieran Déjalo que ellos griten No te alteres No te alteres No formes luchas Entra para adentro Muevesse tranquila Yo no voy a salir de aquí No te alteres ¿Ya? Tú vas a operar Exacto ¿Y para qué vienen a formar esas luchas aquí? Pero si quieres que te atender ¿Por qué no me dejaron salir a arreglar la bicicleta? Yo no iba a hacer nada No, no iba a hacer nada Él es abandonado y eso parece que... Sí, yo soy el hombre Quítese No, que se vayan Cuando se vayan yo lo quito Cuando se vayan Si se vayan yo lo quito Pero mire No hay problema Mire usted Puede venir cuando quiera a conversar No tengo problema con los revolucionarios Porque no me dejaron bajar los dos que tienen ahí Los dos que tienen ahí No, pero suave Sin guapería Sí, pero sin guapería No, sin guapería Ya, no discutan más Sin guapería Ok, váyanse Cuando se vayan yo quito el cartel Váyanse que él lo va a quitar El cartel Oye, ya, él lo va a quitar Cálmate, mima Dale, váyanse Bueno, yo sí creo Yo sí que es el hijo mío Mima, no hables con esa gente Mima, cálmate Cálmate, yo no voy a salir de aquí Cálmate Váyanse Ya, perfecto Ustedes se van y yo lo quito No, no, no Pero quiénes son ustedes Quítalo Quítalo Pero me van a dar golpes Me van a dar golpes Pero me van a dar golpes Quítalo 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 Me van a dar golpes Me van a dar golpes Quítalo 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 Váyanse Cuando se vayan Vete Quítalo 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 Lo voy a quitar por ti 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 Lo voy a quitar por mi mamá Lo voy a quitar por mi mamá Que está operada Para que lo sepa Esto es lo que le molesta Esto es lo que le molesta Esto es lo que le molesta Ya hablé contigo, hablé contigo. Ok, ¿no hay problema? Pero el cambio es necesario, el cambio es necesario. Llevamos el sentido, llevamos el sentido. Llevamos el sentido, llevamos el sentido. Ya, ya, que todo lo hay que hacer en el mundo. Mira, no te hagas eso, no hace falta nada, métete para ahí un poquito. Venga, contáte uno más que te hagas eso. ¿Qué te hagas? ¿Ya? Métete para ahí un poquito. Venga, tranquilo, ya, que quita eso. Cierra la puerta, no contesten. ¿Qué es eso? ¿Una recarga? Vito, no, brinque. ¿Una recarga? Oye. ¿Ustedes en la tijera ahí? ¿Ustedes en quién piensan? Vito, mira, vito. Vito, mira, tranquilo. Pero no, pero te estoy quitando eso. Quita eso, quita eso ya. Yo sentí aquí, ¿qué está pasando aquí? Quita eso que te tapas dentro. No, 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 quita. No, 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 quita. No, para abajo no. Me lo das a mí que yo lo voy a guardar. Me lo das a mí que yo lo voy a guardar. Quita, quita eso ya. No, no voy a ponernos a tirar nada para abajo. No voy a tirar nada para abajo. No, no, no. ¿Ustedes pueden entrar a mi casa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no voy a tirar nada para abajo. No, 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 no voy a tirar nada para abajo. No, no, no voy a tirar nada para abajo. Yo ya lo quité. Yo ya lo quité. El cambio es necesario. Cuba necesita cambio. Cambio. Cuba necesita cambio. Porque la juventud está matando a la juventud. Están matando a la juventud ustedes. Ustedes. Pues nada, mi gente, tú sabes. Lo mismo que hacen siempre. Tranquilo. Tuve que quitarle el cartel porque tengo a mi mamá operada. Y no quiero que le pase nada. Espero que puedan entender ahí. Y nada. Ahí, los saltos de repudio. Esto es lo mismo de siempre. Esto no es nada nuevo. Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Entonces, voy a seguir conectado porque no sé si vayan a entrar. No sé lo que vayan a hacer. Entonces, sigo conectado aquí. ¿Qué dice? No lo quité. No quedamos en quitarlo. Vamos a cartel aquí. No, déjalo ir. Si yo no lo puedo poner. Yo te prometo que no lo puedo poner. No, esto no es dinero. Esto no es dinero. O sea, esto es de que la justicia está perdiendo. Ustedes no lo saben. Entonces, por qué no nos sientan y conversamos. ¿Por qué no lo hacen? No, no, no. No, no. Ya, ya. Ya, entra. Ya, entra. Él no es responsable. Mira, mira. Él no iba a salir a ningún lugar. Mira, mira. Ya. él no es responsable, él no iba a salir a ningún lugar él iba a arreglar su bicicleta déjenlo ya por favor hay dos menores ustedes no tienen hijos ustedes no tienen hijos bajale más alto más alto más alto y la policía ayuda a uno porque ya nadie tiene derecho ya, ya, entra ya, ya 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 déjenlos que griten, eso no les molesta a nadie déjenlos ahí griten más alto no, no no, no no, yo no voy a bajar tranquilo, yo no voy a a ningún lado no voy a tirar nada pero sigue ok ya dale sigan así sigan así sigan así ya ya yo lo quité ya yo lo quité ya yo lo quité ya yo lo quité hablamos de hombre, lo quité si quieren seguir ahí sigan ¿Para qué? dale, metete metele la calle la calle libre la calle libre la calle libre a mí no tengo cinco cuentas en el banco me pagaron cinco cuentas en el banco 5 yo soy millonario el carro todo para que va atrás soy millonario me dieron un carro y todo nos entendemos lo que te lo que te lo que te lo voy a quitar no lo voy a poner no lo voy a poner a tu mamá dará un derrama en los ojos y se quedan ciegas mientras que estás allá afuera oye tranquilízate no pasa ya tranquilo Qué lo es, yo soy El teléfono se me va a quedar sin caja, yo me voy a desconectar ahí, gracias a todos por conectarse, gracias. Se me va a pagar el teléfono, voy a dejar sin caja, se me va a pagar.